Aquí pueden ver, vamos, estamos pa' foto, ¿verdad? Estamos con estos trajes castellanos que nos los han prestado y estamos muy agradecidos a ellos castellanos de Arroyo de la Encomienda y también en representación de ellos ha venido Ángel Tamayo para explicar un poquito lo que es cada uno de estos trajes porque yo creo, para que vean ustedes, Beatriz y yo, vamos de novios. ¡Uy! Me... no quiero decir... Déjales contar por aquí. Estamos pa' casarnos directamente. No, esto quería editarlo. Perdóname, no me quería meter en las medias, vamos a ir con ustedes. No quiero ser grosero, pero Beatriz estaba conmigo, estaba muy cómoda. Vale, vale, vale. Oye, ¿qué no? Pues nada, yo con nadie, ya me quedo ahí solo, hombre. Yo es que hoy he dicho que es el día de las veas. Me quedo con las veas porque vienen guapísimas las dos. Encima, ¿sabes lo que me ha gustado? Que desde el primer momento se han vestido, se ha costado un poquillo, pero se han metido en el papel rápidamente e incluso se van encontrando cada vez más cómodas. ¿A que sí? De hecho, aquí mi compañera de la izquierda está totalmente mimetizada con su traje y está ya totalmente metida en la época. Yo creo que está imaginando ya cómo sería ella y ella sería una mujer muy elegante, desde luego. Ella labradora, me da que no, ¿eh? No. Tú labradora, no. Y tú desde luego ve a Sam, una novia perfecta. Impresionante. Buscaremos otro novio. No tengas problema de que eso no tendríamos ningún problema. Un traje más de diario que nos lleva hoy Ivana, por ejemplo, que es de una de mis alumnas del grupo, de Elena, en que lleva dos piezas. Bueno, decías antes, Bea, cuántas faldas, ¿no? Cuántas sallas. Pues bueno, pues sabes que se la llevan hasta ocho. ¿Qué dices? Hasta ocho. Hasta ocho sallas. ¿La en agua? La en agua no cuenta, porque no es de palma. Bueno, pues ya, para mí sí que cuenta que también pesa. La roja, que está muy bonita. Y luego ya. El manteo negro. El mantil. ¿Dónde está el otro? Aquí. La faliquera. Está aquí. Aquí tiene la faliquera. Él es ahí también. Ahí. Anda que no. Las cintas de atrás que le han gustado. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo era? Sígueme, sígueme pollo. Eso es, sígueme pollo, paraíso, para que las fueras abiertas y fuera el pollo detrás de ti. Muy bien. Y tú, bueno, pues que llevas el traje. Uno de los trajes más elegantes también de la provincia de Valladolid, que se aproxima mucho ya a la parte tuya, a la parte de Salamanca, en que caracteriza más el tipo del tejido, la chaquetilla que llevas, y las polainas de cuero, que aunque en Valladolid se estriaba mucho, y más en la zona de Tordesillas, pero en Salamanca, desde luego... Muy de Curro Jiménez, ¿eh? Muy de Curro Jiménez. Viene de Sierra Moreno. Sí, sí, pero está. Él sí que está en el papel metido. Yo sí, yo sí. Yo iría así todos los días, ya que estamos. Bueno, una vez dicho esto, y volviendo a decirles felicidades por el día de su comunidad, Castilla y León.